Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, hoy dice que nos ponen ante los retos de la vida, ser un observador. Y en el Raja Yoga significa ser un observador. Cuando yo me experimento como alma, allí como esa estrella de luz, solo veo desde mi estado todas las escenas de la vida. Todo lo que ocurre en la vida. Y si estoy como alma, nada me afecta. Y eso es lo que se pretende con este título, que ante los retos de la vida, ser un observador. Mirar las escenas de la vida y pensar que nada me afecta, que nada me toca. Pero, ¿qué significa que nada me afecta y nada me toca? Cuando estoy desde la conciencia de alma, cuando me experimento como alma, nada me afecta. Ni la ira viene, no viene la melancolía, no viene la tristeza, nada. Nada me toca. Entonces, vamos a experimentar. Primero, sentirme como alma, para saber qué es realmente, desde mi estado, observar las cosas. Que nada me afecte. Bueno, entonces, como es la costumbre, vamos primero a relajar nuestro cuerpo, para poder entrar en la conciencia de alma. Suelto los pies. Todos los músculos de los pies sueltos y relajados. Músculos de las piernas. Todos los músculos de la cadera, los voy soltando poco a poco. Todos los músculos del tronco, sueltos. Todos los músculos. De la columna, completamente sueltos y relajados. Todos los músculos de los hombros. Músculos de los brazos, brazo derecho, brazo izquierdo sueltos y relajados. Músculos de las manos, mano derecha, mano izquierda. Voy sintiendo poco a poco mi cuerpo relajado. Nada me inquieta, nada me perturba. Siento todo, todo mi cuerpo completamente suelto y relajado. Todos los músculos del cuello, músculos de la cara y del cráneo. En este instante, no siento mi cuerpo. Me experimento como esa estrella de luz que soy. Una estrella radiante. Un faro de luz. Desconectada de todas las obligaciones. Desconectada de todos los roles. Mirando las escenas de la vida. Como algo maravilloso. Voy a traer a la pantalla de mis pensamientos. Este instante de la vida. ¿Dónde estoy? Y miro todo mi alrededor. Desde la conciencia de alma. Donde quiera que esté. Mirando todo y sintiendo que nada me afecta. Nada me molesta. Todo lo veo perfecto. Traigo a mi mente la circunstancia que estoy viviendo en este momento. Cualquiera que sea. Y pienso como alma. Tengo que aceptar la escena. No la puedo cambiar. Es perfecta. Es perfecta. Y aprendo a ver lo bello. Lo que me ocurre en este instante. Lo positivo. Traigo a la pantalla de mis pensamientos. Todos mis amigos. Y los veo. Desde mi esencia. Los veo perfectos. Los veo como son. Los veo de forma amorosa. Los veo como lo mejor que la vida me ha dado. Aún. Si hay diferencias. Las acepto. Las veo como algo positivo. Algo que me madura. Nada me inquieta de ellos. Al contrario. Veo esa excelente compañía que suena en mi vida. Es lo mejor que me ha podido pasar en la vida tener esos lindos amigos. Ahora veo en mi casa. Ahora veo en mi casa toda mi familia con la que comparto el día a día. Y los veo lindos desde el amor. Veo todo en armonía. Aún si hay diferencias. Si hay diferencias, las acepto. Cada uno es un mundo. Cada uno somos un mundo. Incluso yo. Hay diferencias todas. Las acepto. Las veo como alma. Como un observador. Viendo todas las escenas. Todo lo que ocurre. Y lo acepto. Respeto a todos ellos desde su mundo. Ahora voy a ver lo que ocurre en el mundo. En el planeta. Las diferencias económicas. La humanidad. Todas las peleas. Todo lo que ocurre en el mundo. Lo traigo a la pantalla de mi mente y lo veo. Y digo, lo acepto. No lo puedo cambiar. Veo a todas las almas del mundo con amor. Todas las almas. Cada una desempeñando su papel. Y yo respeto su papel. Es más, si puedo apoyar en cualquier circunstancia. Me ofrezco a colaborar. A cooperar. A dar lo mejor de mí. Desde mi especialidad. Ya he vivido las diferentes escenas. Y las he visto desde la conciencia de alma. Yo, el alma, soy paz. Nada me afecta. Aún las dificultades que ocurren en mi vida no me afectan. Las acepto. No me inquietan. No me inquietan. No las puedo cambiar. Las acepto. Busco soluciones. Voy a quedarme por unos instantes en silencio. Y experimentémonos. Y experimentémonos como almas. Viendo todas las escenas de la vida. Todo lo que ocurre. En mi trabajo. En mi trabajo. En mi entorno. En mi entorno. Con mi familia. Con todos mis proyectos. Y los veo como ese observador. Y los veo como ese observador. Como alma, nada me afecta. Todo lo veo perfecto. Aprendo a ver todo lo positivo. Voy a viajar con mis pensamientos a la fuente de luz suprema. Y siento como navego en esa luz rojora, en ese sol. En esa energía divina. Y allí me recargo. Allí me lleno de amor. Necesito todo el amor de la energía divina. Para que todas las circunstancias de la vida. Las pueda solo ver. Sin que me afecte. Necesito el coraje. La fuerza y la valentía de la energía divina. No es que sea indiferente. No. Tengo que buscarle soluciones. Tengo es que tener el coraje. Para sacar adelante los proyectos. Sin que me afecte. Sin que ninguna alma. Externa. Necesito el coraje de la fuente de luz suprema. Para ver la vida. Así como un observador. Fuerte. Sin que nada me afecte. Voy a quedarme nuevamente en silencio. Y vamos a experimentar. La fuente de luz suprema. Llenándonos de fuerza y de coraje. Si hay algo que necesite la fuente de luz suprema. Lo hago. Tomo de la fuente de luz suprema. El pensamiento determinado. Para siempre. Tener el coraje. Siempre recordar la fuente de luz suprema. Que es la única. Que me da la fuerza. El coraje. Y cualquier cualidad o virtud. Que necesite. Para afrontar los retos. Desde mi esencia. Como un observador desapegado. Me desapego de mi ego. Que es el que más me afecta. Suelto el ego. Yo de la alma. Estoy viendo las escenas. De la vida. Como un observador. Ahora navego en la fuente de luz suprema. Me lleno de paz. Serenidad. Calma. Me lleno de felicidad. Para disfrutar cada instante de la vida. Sin que nada me afecte. Vamos a enviarle. A cada alma del planeta. Esa energía. Esa energía de la fuente de luz suprema. Esa luz rojo-dora. Para que haya en sus corazones. La luz. Que la energía divina ilumine. Ilumine los corazones de luz. De paz. De amor. De confianza. Sin miedo. Y que la energía divina también llene. Y que la energía divina también llene. Mi alma. Me llene. De luz. Paz. Coraje y amor. Que cada uno de nosotros sienta la presencia de la energía divina. Que nada nos afecte. Que afrontemos los retos como observadores. Sin apego. Con coraje. Que la energía divina. Llene el elemento agua. Que el elemento agua se llene de esa luz rojo-dora. Para que los embalses se llenen. Y el agua. Ese elemento tan preciado. Se llene la energía divina. También los otros elementos. Se llenen de la energía divina. Llenémonos del amor, la luz, la paz. Y el desapego. La humildad de la fuente de luz suprema. Que solo haya en nuestros corazones dulzura. Coraje. Felicidad. Sin resentimiento. Que la energía divina. Tiene sus corazones de mucho amor. Y mucha dulzura. Muy feliz descanso para todos. Y gracias por acompañarnos.